Música Estábamos acostumbrándonos a las noches de los museos, pero ahora surgen las noches de la peluquería y estoy con Rochi aquí en el salón de Norma Belfiori. Rochi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, contanos esto de la noche de la peluquería. Veo que hay música, tragos, de todo. Ya tenemos todo organizado, todo preparado para esperar a nuestras clientas. Es la primera vez que se realiza en todas las provincias de la Argentina. El año pasado se realizó por primera vez en Buenos Aires y hace un par de años que se viene realizando en las principales capitales del mundo. ¿Es solamente peinado? Solamente peinado es para que las clientas conozcan las nuevas tendencias en peinados. Y bueno, también darles un mimo, ¿no? Que pasen un lindo momento, escuchar un poco de música, tomar un buen trago. Comenzó a las 19 horas y ¿hasta qué hora va a estar? Hasta las 23. Bien. ¿Y esto sabés si se va a volver a repetir? Sí, sí, sí. Creemos que cada vez con más fuerza, más organizado, digamos, pero sí, cada vez mejor. Rochi, ¿cuánta gente se notó? Y para peinar ya tenemos 30 que estamos como sobrepasados, además de toda la gente que invitamos para que pasen a tomar un trago y pasarla bien con nosotros, ¿no? Claro. Hacer de la noche de las peluquerías una fiesta del peinado. Sí. Y este año nos falta Norma que justo está de vacaciones, recién hicimos un vivo para que ella viera cómo estaba todo. Está feliz, pero bueno, le lamenta no estar, pero el año que viene con todo, porque va a estar a ella, a ella le encantan estas cosas. Así que nosotros vamos a seguir disfrutando, pero de una manera diferente aquí en el Salón de Norma Belfiore, junto a Rochi, toda la gente que ha llegado. Hernán, que está sin parar de trabajar, pobre. No para, no para. No, no para. Así que bueno, una noche diferente junto a Norma Belfiore. Gracias, Rochi. Gracias, gracias a ustedes. Mi nombre es Jonathan Ali, en esta noche de las peluquerías, celebrando esta nueva etapa también, para todo el equipo de Norma, bien ayornados, con todas las nuevas tendencias. Así que bueno, los invitamos a disfrutar de esta noche junto a nosotros. Hola, soy Milagros. Estamos en la noche de las peluquerías en la de Norma Belfiore y me peinó Griselda. Hola, qué tal, buenas noches. Bueno, estamos acá en la noche de las peluquerías, en el Salón de Norma Belfiore. Nos quería invitar a que pasen a saludarnos, a tomar un trago. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Julieta. Estamos acá en Norma Belfiore, en las noches de las peluquerías. Así que las espero cuando quieran venir para arreglarse las manos. Hola, buenas noches. Este invierno, vengan a cambiar sus looks, pónganle onda. Soy Cholanda, trabajamos con Norma. Estamos muy contentas por esta noche. Hola, buenas noches. Acá estamos en el Salón de Belleza de Norma Belfiore, que gracias a Dios se copó con la noche de las peluquerías. Y nos invitó a todos sus clientes a disfrutar de un momento único. O sea, con comida, con tragos y nos dejaron divinas. Muchísimas gracias. Hola, qué tal. Muy buenas noches. Bueno, estamos festejando la noche de las peluquerías, que se festeja en todo el mundo. Y bueno, ahora estoy preparando un par de camparis para la gente, para que puedan degustar. También negronis, vamos a tener mojitos y bueno, bebidas para los más chicos. Bienvenidos todos, lo estamos pasando genial.